Almas Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor que abre una herida Llega la vida trayendo tu amor Almas, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor En este barrio que es reliquia del pasor En esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquellas fiestas que en sus patios celebraban Algún suceso venturoso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban Y en versos tiernos entonaba mi cantar Barrio, barrio de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vinaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle iban las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de la voz Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría Salí del mundo puro y bueno del ayer Doble la esquina sin pensar lo que perdía Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio, de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vinaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan la playa Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan la playa Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí En estas cosas de amor siempre es bueno Llevar oculto el secreto entre dos Que nadie sepa si pena o no, que no Que nadie sepa el que sí o el que no Es muy lindo llevar escondido Agarradito muy dentro del ser Este cariño que siento contigo Este cariño que son tu querer Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí 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 La gente es mala y comenta Como no estando a mi lado Yo te puedo querer tanto Y a tus encantos vivo amarrado La gente siempre igual No piensa que hace mal Y vuelca indiferente La palabra más hiriente Sobre el tierno pensamiento En el momento Que más se muere de amor Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados Aunque estamos separados Cuantos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Porque no me ven contigo Siempre el amor fue lo mismo En el porqué de la vida Siempre ha habido y sigue habiendo Quienes mintiendo muestran su herida Y tratan de engañar A aquel que sabe amar Pero esos que me entiendo Van hablando y van hiriendo Son tal vez los que han querido Y no han podido Amar igual que amo yo Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados Cuantos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Yo soy como siempre Yo nunca cambié Mi ropa es la de antes Mi vida también Por eso de pronto Me cuesta creer Que seas la misma La misma de ayer Parece mentira Que todo de un golpe Se pueda romper Parece mentira Que el sueño más puro Nos quiebre la fe Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Son tus ojos Dos luceros Dos abrojos Hechiceros Dos abrojos De luz que se queman En la noche De mi corazón De mi corazón Son mis penas Cien tormentas Son mis penas Cien condenas Cien condenas Cien condenas De horror Que encadenan Mi vida perdida Tendrás de tu amor Tendrás de tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma Que vimos los dos Colgada en la punta De aquel callejón Si... Todo es como antes Y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira Que solo tu vida Pudiera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Tu vuelta vivo esperando Y a pesar De tu tardanza Acaricio La esperanza De que me sigas Amando De noche Aliveo mi cruz Cuando un galopar Escucho Y se me hace Que estupucho Cual izquierdo Hichito Belú A veces He visto a mamá Como sus lágrimas secas Porque ando medio culeca Y toso mucho Yo en la cama De son Se agarré una estrella En la última pamperada Por salir de esa brigada Creyendo que había chiflado Mi trenza negra Esa mata Que es juenidad De tus besos Y van a en tu ausencia Y van a en tu ausencia De esos Mal llamados Y los de plata Lejos del poncho Lejos del poncho Platea De la luna Mi aparcera Y van a en tu ausencia No quería No quería incomodarte Pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos A esperarte De la luna De la luna Y van a en tu ausencia Y van a en tu ausencia Y van a en tu ausencia Yo y que soy No para tu En un viejo almacén del paseo Colón donde van los que tienen perdida la fe entre sombras de pena una noche encontré a un paisano sentado en oscuro rincón al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un color secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta fiel confesión ponga mi atención sabe que es condición de varón el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido tras un sueño que no supo resistir y aunque al irse mi alegría con su ausencia se llevó no quisiera verla nunca que en su triunfo sea feliz con la vida que ahora vive por su bien lo que es de yo porque todo aquel amor que por ella padeció se cortó de un solo tajo con el filo del dolor pero inútil no puedo aunque quiera olvidar su recuerdo de ayer que fue mi único amor para ella hay de ser como el trébol de olor que perfuma el rencón que lo quiere asistir y si acaso algún día quisiera otra vez a mi lado volver yo la he de perdonar que si a veces un hombre a otro puede enfrentar se perdona cuando habla la voz del querer a cualquiera mujer era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día cantaba como una gran fría la pulpera de Santa Arquía era flor de la vieja parroquia quien fue el gancho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería le cantó el fallador más omero con un dulce gemir de mi huela en la reja que olía jazmines en el patio que olía de amea con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía y en la cena las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía la llevó un fallador de la valle cuando en el año cuarenta moría y en la luz de la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosa a cantarles vidalas y cielo en la reja de la pulpería los jazmines que lloraban de sedos y volvió el fallador más sordero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba hacia el viento del río donde estás con tus ojos celestes oh pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía era rubia y sus ojos celestes era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día cantaban como una de la gloria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gancho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería le cantó el fallador más sordero con un dulce gemir de vihuelas en la reja que olía jazmines en el patio que olía de amera con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía la llena en las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía la llevó un fallador de la valle cuando en el año cuarenta moría ya no anuncia en sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosa a cantarles vidalas y cielos en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cedos y volvió el fallador más sordero a cantarles en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas al viento del río donde estás con tus ojos celestes oh pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía el día de la luz el día de la luz la luz la luz la luz Gracias por ver el video.